Hola, mi nombre es Martín Aarón Ruiz Calam, tengo 19 años y vivo en Progreso, Yucatán. En mi familia somos 5, mi mamá se llama Patricia, mi papá se llama Martín, mi hermana menor se llama Militza y una bebé de 11 meses que se llama Meredy. Hola, me llamo Luis Estrella y tengo 24 años y estudio nutrición. Nací en el DF pero me encanta Yucatán, tengo muchos años viviendo aquí y pues ya me considero un yucateco más de la ciudad de la Blanca Mérida. También soy el menor de 5 hermanos, mi mamá es una enfermera que está un año de jubilarse y mi papá pues es un comerciante que actualmente pues vende kibis. Pues vivo aquí en esta casa que fue construida por mi abuelo y pues mi abuelo era albañil. Hola, mi nombre es Kylo Neely, tengo 19 años y soy de Belice. Mi lengua materna es el inglés pero sí tengo como dos años ya de estar hablando el español. Mi mamá es una maestra y mi papá es un pescador y tengo 6 hermanos. Hola, mi nombre es Andrea Cecilia Champaredes, tengo 17 años y soy de Chicilupuerto, Yucatán. Mi mamá se llama Aurora Cecilia Paredes Carrión y mi papá Luis Alberto Chancorrión. Soy hija única pero tengo dos primos que son como mis hermanos. Hola, mi nombre es Francisco Alberto Cortés Polanco, tengo 17 años y nací en Nezahualcóyotl, Estado de México, pero vivo aquí desde hace 8 años. Aquí en mi casa viven 4 personas que son mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mis hobbies preferidos son leer, escuchar música, nadar, ir a la playa y estudiar. Me gustan mucho las artes marciales, practico taekwondo, soy cinta negra, he ido a distintos tipos de torneos en todo el país. Yo tengo un hobby que es el taekwondo y lo practico desde los 10 años, actualmente soy cinta negra tercera edad. A mí me gusta tocar la guitarra en mis tiempos libres. Lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol. Paso mucho tiempo en ello y estoy muy apellido a mi familia. Me encantaría seguir jugando al fútbol porque es lo que más amo, es mi hobby y me gustaría representar jugando a la escuela en la Mayapa. Yo he estado en danza desde muy pequeña y la verdad me gusta mucho bailar. También he estado en lo que es la escolta. Me considero una persona que se esfuerza mucho y soy una de las personas de las que cumple su objetivo y hasta que no tenga lo que desee, ahí voy a estar. Mi sueño siempre ha sido estudiar medicina, especializarme en el área de medicina interna. Me gustaría trabajar con personas de escasos recursos. Pienso que esas personas te enseñan una nueva manera de vivir y sobre todo valorar la vida humana. Y me encantaría ser un nutriólogo reconocido, sobre todo en el área deportiva, en el área de nutrición del deporte. Me gustaría ser un profesionista que tenga mucho éxito, por eso elegí esta carrera de odontología. Me gustaría ejercer aquí o en Mérida, tener un consultorio en Mérida, poder ayudar a mis padres más adelante con los gastos de la casa. Tengo demasiados sueños como el ser médico y uno de esos sueños es crear un hospital en zonas rurales donde a las personas se les hace muy difícil ir a hospitales que están en las ciudades. En mi zona donde yo vivo no hay nada de eso, entonces me interesó mucho por casi dos años para tratar de encontrar una universidad que me ofrece odontología. Y al fin pues encontré la NAWAC. Cuando estaba terminando la prepa empecé a buscar opciones. Entonces muchos amigos me dijeron, investiga, checa el plan de estudios, chécalo. Y otro fue ir a la escuela y ver cómo convivían los maestros y con los alumnos. Ese fue un factor que me impactó para que yo eligiera la Mayap. Escogí la NAWAC Mayap porque es una de las escuelas más reconocidas de aquí de Yucatán. Y desde que fui con mi hermana, ya que ella estudia ahí, me gustó la infraestructura, el ambiente que hay, el plan de estudios, todo me gustó de ahí. Los maestros no se quedan atrás con un conocimiento, sino que se van actualizando y eso es bueno porque a los alumnos se lo van transmitiendo. También por las instalaciones, las personas son muy llamables ahí. Y te ofrecen lo que es trabajo a nivel mundial. No como en otras escuelas que solo es aquí y ya, sino que la Mayap es una escuela a nivel internacional. Estaba que no lo podía creer. Cuando colgué el teléfono, seguía sin creerlo. Era como si me hubieran regalado muchísimo dinero o como si hubiera tenido la oportunidad de vivir. Y realmente fue como muy sorprendente el hecho de que yo pudiera estudiar en esta universidad porque para mí era algo inalcanzable. Y en eso que recibo un mensaje de mi mamá que me decía y me sentí muy emocionado, me sentí muy contento. Se lo platicé a mi papá, se lo platicé a todos mis familiares y estaban muy orgullosos de mí. El tener esta beca significa mantener un promedio alto, estudiar y sacrificar muchas cosas. Pero al mismo tiempo, te da una satisfacción de saber que puedes lograr tus sueños. Sigo siendo agradecido porque yo puedo lograr hacer mucho aquí en esta universidad y podré ayudar aquí también en ese mismo lugar. Y llegar a mi país y hacer mucho y compartir toda la información que he aprendido, todos los valores que he aprendido aquí en la Mayap también. La verdad me sentí muy feliz porque me van a ayudar con mi universidad y voy a lograr lo que es mi sueño. Mi sueño es estudiar medicina y ahorita lo voy a lograr gracias a ustedes.